Te doy la bienvenida al curso de orientación vocacional a una decisión de tu futuro. En este curso vas a encontrar las herramientas y los elementos base que te van a permitir tomar una decisión informada, una decisión consciente y una decisión segura de lo que puedes hacer una vez finalices el colegio. El curso está dividido en dos partes. En la primera parte vas a encontrar las tres pruebas psicotécnicas con las que vamos a armar tu perfil. La prueba CUDE, la prueba PIPG y la prueba BANIC. Adicional a las pruebas vas a encontrar dos mapas de ruta en los que podrás ir registrando información que después te va a servir para hacer un análisis, para comparar y para que tú mismo y tú misma puedas ir encontrando la manera de descubrir tu propio camino. En la segunda parte vas a poder encontrar el informe en donde estarán descritos los resultados de las pruebas que aplicaste y posteriormente la triangulación de estas pruebas que van a contener las sugerencias y recomendaciones. Es decir, hacia dónde le apunta tu perfil, cuáles son las alternativas que puedes evaluar y cuál es el camino que puedes empezar a recorrer. Una vez tengas el informe, podrás nuevamente acceder a los mapas de ruta que desarrollaste en las primeras sesiones de las pruebas para que puedas empezar a comparar la información que contiene el informe más la que tú diseñaste en el mapa de ruta y eso te permite tomar una decisión más consciente y con más herramientas. Es muy importante que recuerdes que este curso tiene un propósito y es una decisión puntual y una decisión certera, por lo que debes realizarlo en un tiempo determinado. No es un proceso que se deba alargar muchísimo en el tiempo. Entre más alarguemos las decisiones, va a ser mucho más difícil poder tomarlas. Por eso, la invitación es a que realices este curso en el tiempo específico para el que está estructurado. Tendrás ocho días hábiles para desarrollarlo a partir de la fecha de ingreso. Cada una de las pruebas tiene un tiempo de ejecución de 24 horas. No te preocupes, en los videos de las explicaciones de cada una de las pruebas vas a encontrar los puntos claves para que las puedas desarrollar. El orden del desarrollo del curso es Primero, vas a realizar la prueba de intereses vocacionales, que es la prueba CUR. Recuerda siempre ver el video antes de empezar el desarrollo. Segundo, vas a realizar la prueba de personalidad, que es la prueba PIPG. Y tercero, vas a desarrollar la prueba de aptitudes, que es la prueba BAS. En cada uno de los videos introductorios de las pruebas vas a encontrar los elementos claves de cómo puedes desarrollarla, algunos tips que debes tener en cuenta para que su desarrollo sea efectivo y vas a encontrar el paso a paso para que puedas hacerlo. Es muy importante que prestes atención a la información que está dispuesta en cada una de las pruebas para que puedas desarrollarla de manera consciente, de manera transparente y para que las respuestas que debes sean oportunas y nos permitan realmente tener tu perfil de manera más acertada. Una vez finalices el desarrollo de las pruebas y puedas acceder al informe, vas a poder encontrar la información que te va a dar el norte de cuáles son las alternativas que mejor se ajustan a tu perfil. La idea es que allí puedas hacer un análisis consciente de la información que recibes y que puedas encontrar las bases que te permitan tomar una decisión certera. Para finalizar, después de haber leído tu informe, vas a encontrar dos videos guía que te van a poder dar un poco de orientación. El primero de ellos, algunas alternativas que puedes asumir después de terminar el colegio y el segundo, algunos puntos claves que debes tener en cuenta si la alternativa que es tu decisión es iniciar la universidad. Bueno, espero que entonces esta experiencia te dé norte, te dé claridad y que puedas disfrutarte el camino no solo del proceso del curso, sino de lo que viene más adelante en tu futuro. Recuerda, ese futuro está a una decisión.